La verdad que bueno, superó las expectativas, creo que fue un poquito mejor que el año pasado. Si bien los montos aumentaron, pero la gente se animó a gastar en los reyes. De nena, bueno, hubo regalos caros que se han vendido para Navidad. El furor fue este año el monopatín para nena y para varón, la patineta también. Los rollers, bueno, es normal en esta época que se gaste más en esos juegos que son para el aire libre y más después del año que hemos tenido. Así que bueno, no, muy bien, la verdad que es bien. Muchos juegos de agua para los reyes y bueno, y el que se quedó, el que papá vino a gastar en algo que no podía, en algo más. Y los niños piden ahora para los reyes, se lo llevan, así que bueno, está bueno. Chau. 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 Gracias por ver el video.